que buenas noches y bienvenido a este canal todo sobre buceo la noche de hoy estaremos hablando sobre deberíamos usar un snorkel para bucear de eso estaremos hablando hoy mira no te estoy diciendo que dejes tu snorkel en la próxima buceada no, eso no es lo que te estoy diciendo lo que quiero es abrirte la mente un poco y ver si de verdad tú necesitas este snorkel en la próxima buceada si cuando termine el video tú te contestas las preguntas y dices si necesito mi snorkel mira sigue buceando corte el snorkel pero mira ustedes saben que yo siempre he sido abierto de decir que yo no buceo con Octopus yo llevo años años que no buceo con Octopus no creo en Octopus ¿se entiende? pienso que los reguladores hoy en día ya están diseñados para en caso de que lo peor que puede pasar con un regulador es que se vaya free flow ¿ok? y por lo menos a mi me enseñaron a respirar con un regulador free flow ¿ok? lo mismo ¿te crees que yo voy a estar andando con esto guindando en mi careta en todo una buceada? no esto es una cosa que aunque tengo el snorkel tengo como tres de ellos nunca los uso a menos que yo no esté snorkeando ¿ok? pero de la buceada no nunca nunca me verás es más tú te verás diez mil fotos mías y tú nunca me vas a ver con un snorkel y te voy a dar mi opinión y ahora cuando se acabe el video tú decides si de verdad tú necesitas un snorkel o no mira, número uno, yo no tengo tienda, yo no quiero venderte un snorkel te estoy diciendo, si tú empezaste a bucear ahora y no tienes mucha experiencia sí, anda con tu snorkel y te voy a explicar por qué el snorkel es bueno por una parte porque cuando tú empiezas a bucear muchas veces vas a dar muchas buceadas de orilla ¿ok? y cuando vas de orilla casi siempre pues lo que hacen es nadan en la superficie hasta más o menos por donde se van a bucear y ahí entonces bajan, eso es bueno en la superficie andar corto el snorkel pero si vas a bucear de bote que es tirarte del bote y salirte del bote y treparte al bote ¿tú crees que necesitaría esto? y te voy a decir si tú eres una persona que usas mucho aire porque pues no tienes mucha experiencia sí, sigues buceando con tu snorkel ¿por qué? porque te puede hacer falta puede ser que en una buceada salgas 200, 300 pies del bote y es mejor estar en la superficie respirando con el snorkel si te chupaste el tanque hasta que llegue al bote número 2, si te pierdes, si eres una persona que nunca sabe donde está el bote te fuiste a bucear, como nosotros lo decimos, te dormiste, cogiste por todos lados y ahora no sabes donde está el bote y estoy corto de aire lo que vas a hacer es subirle a la superficie, mirar hacia donde está el bote y empezar a nadar para allá si tienes aire no hay problema, sigue con el regulador pero si estás muy lejos del bote, nuevamente necesitas tu snorkel para respirar pero mira, si tú eres una persona que siempre sabe donde está ese bote no importa para donde tú coges, tú sabes por donde está ese bote si tú eres una persona que te sientes cómodo debajo del agua si eres una persona que eres bueno en aire ¿para qué tú vas a andar con el snorkel? porque número uno si tienes muchas buceadas planifica tu buceada tú sabes cuánto te va a durar ese tanque más o menos tú sabes cuándo virar en la buceada porque el problema de los buzos novato es que se tiran al agua y rompen por y para abajo y no saben cuándo virar hacia el bote y cuando viran ya es tarde se van a quedar sin aire y van a tener que subirle a la superficie que no hay problema todos pasamos por eso al principio cuando yo empecé a bucear yo me tiraba como porco suelto y cuando se me acababa el tanque por allá entonces tenía que subirle a la superficie y nadar hacia el bote y al principio yo usé mucho snorkel recuerda que empecé el video diciéndote que yo no te estoy diciendo que dejes el snorkel yo lo que quiero es que te contestes una pregunta a hoy, hoy en día si tú necesitas bucear con el snorkel mira, si era una persona como yo voy a ponerme yo, tirarme todos los pechos a mí yo soy bueno en aire yo siempre sé donde esté ese bote o por lo menos un 99% yo sé donde esté ese bote bien rara la vez que yo tenga que subirle a la superficie para ver donde esté el bote me siento cómodo buceando buceando con pareja o buceando solo me siento cómodo siempre voy a estar relajado el ritmo de respiración mío no va a cambiar mucho yo sé cuándo regresar al bote porque regresar al bote no significa que me estoy quedando sin aire no, a veces tú tienes que regresar al bote porque no te quieres meter en descompresión tú entiendes, tienes aire de más y me voy para el bote ¿por qué? porque no quiero hacer descompresión hoy me tiré del bote y llegué al bote y nunca utilicé esto mira, a lo mejor tú no has cogido una corriente como nosotros decimos un chorro aquí en Puerto Rico y tú nadando o haciendo una parada de descompresión y esta cosa aquí haciendo esto y esto aquí molestándote en toda la buceada o tú queriendo tirar una buena foto y esto aquí mira en el mismo medio o metiste la cabeza por un sitio y el ennoque molestando si eres una persona que ya eres avanzado y cuando digo avanzado no estoy hablando de licencia porque tú puedes tener una licencia avanzada y ser un novato como quieras buceo cuando digo avanzado una persona avanzada una persona que tiene mucha experiencia que se siente cómoda en el agua que a lo mejor ya está buceando el barco sordidos a lo mejor penetrando los barcos hasta donde tú puedas ver luz de luz solar todavía ¿no entiendes? si estás penetrando barco esto es lo primero que tú tienes que dejarle en el bote tú no quieres penetrar un barco con esto aquí que se te enrede en algún momento si tú estás penetrando cavernas o penetrando cuevas esto es lo menos que tú quieres en tu careta ¿por qué? porque se te puede encajar en algún lado si tú estás en espacios pequeños donde haya más gente buceando como un barco esto es lo menos ¿sabes por qué? porque esto es lo primero que se le va a dejar la chapaleta a alguien ¿te estoy diciendo que no dejes en el bote? no te estoy diciendo que si tú hazte la pregunta si tú hoy mismo las últimas ponte las últimas 10 buceadas tuyas ¿tú utilizaste esto en knocker para algo? ¿o tú te tiraste buceaste y regresaste al bote sin tener que usar esto? hazte esa pregunta y tú decidirás si tú deberías bucear con el knocker o no te estoy diciendo una vez que tú buses sin esto te vas a sentir tan cómodo sin eso ahí molestándote ahora nuevamente te repito si tú no eres bueno en aire quédate con él si tú no eres bueno sabiendo dónde está ese barco quédate con él es más yo te voy a decir una cosa cada vez que nosotros hacemos buceadas locas como nosotros lo decimos cada vez que yo hago buceadas locas y te voy a dar como dos ejemplos cuando nosotros vamos para para Isla de Mona especialmente cuando planificamos ir a Isla de Mona y bucear monito bucear desechero bucear frente al mojo esos buceadas así que son el mal abierto que se meten unos chojos que tú no sabes lo que puede pasar que aunque tú seas bueno buceando y bueno en aire algo puede pasar yo siempre me llevo un knocker pero aunque me llevo un knocker nunca lo tengo puesto nunca lo tengo puesto yo lo que hago es me lo meto dentro del bici dentro del hueso me lo meto en hueso y lo tengo aquí si ando con un hueso pequeño un hueso corto que yo tengo un hueso corto me lo pongo por dentro del muslo ok solamente por caso de emergencia porque estos son sitios que ya sabemos que son peligrosos que si pasa algo el bote se va a tardar mucho en recuperar a todo el mundo y a lo mejor no me vieron el rumbo donde he cogido a los que me consiguen puede ser que me quede sin aire por más bueno que yo sea en aire si son buceadas así siempre me llevo uno pero casi siempre lo tengo aquí en el muslo si ando con uno corto si ando con un hueso largo me lo pongo por aquí ok pero he visto gente que lo amaja con un cordón y un bolsnap y se lo pone aquí al ladito eso no es problema simplemente no lo tienen colgado ahí porque no nunca lo usan siempre confían en que se van a tirar del bote y regresar al bote ok entonces queríamos tocar ese temita de que si hoy en día deberíamos bucear con el knocker o sin el knocker tú contestaste tu pregunta las últimas 10 buceadas tuyas tú utilizaste tu knocker no te estoy diciendo que dejes tu knocker solamente estoy diciendo que tengas una mente abierta si no estás suscrito suscríbete para seguir haciendo estos videitos pues que nos ayudamos mutuamente y vemos otra vemos las cosas de otra manera buena noche dos res 10 dos vamos a 17 Gracias por ver el video.